¡Ahorita mismo me limpian todas las escaleras! ¡Ay! Esos dos siempre se están peleando. Ay, es cierto, se parecen al comar y la olla. ¿Qué es eso? No saben lo que es eso, es otra canción de Cricric. ¿De qué se trata? Se trata de un pleitazo que se trae un comar y una olla en un bracero. ¿Bracero? Sí, un bracero es una estufa. ¿Quieren que les presenten la canción? ¡Sí! ¡Ahí les voy! ¡Armas y caballeros! ¡En este día, el comar! ¡Guau! ¡En esta otra, la olla! ¡Muchas gracias! ¡Tenemos a tres caídas sin límite de tiempo! ¡El comar y la olla! ¡Oye, oye! Oye, oye, si te has creído que no soy recargadera Búscate otro que te apoye Y la joya se volvió a ser primero ¡Pelagote! ¡Majadero! El que explote en el mejor de los rincones Mi animal que deje para hacer todo el cartero ¡Majadero! 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 Tengo más de palaón que alegrí Cuando cruja, no arrepute Con sus tisnes me estropeado ya de frijos ¡Majadero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!